Campo local, la verdad le agradecemos a la Universidad de Cuauhtémoc, de repente cambian las cosas, un poco desesperados también la gente de la directiva, porque sí, totalmente de acuerdo en lo que dice el señor Guerra, pero también pues hay que apoyar un poquito a la gente de pantalón largo, hay que ser un poquito más flexibles y bueno decir, venga, no pasa nada que juegues, a lo mejor un horario, al campo de la Cuauhtémoc no le pasa nada si juega un mismo día dos partidos. Pues sí, pero hay que reconocer algo importante, yo estoy seguro que el arquitecto Mesa Jaramillo le va a dar un jalononón de orejas al responsable del control de la programación de este terreno de fútbol, porque estamos hablando que si tienes programado algo tú, ya en tu terreno, pues obviamente no le vas a prestar el mismo horario a un equipo profesional, qué pena que este tipo de situaciones se lleven a cabo ya con un control, estamos hablando de una casa de estudios de alto nivel, que desgraciadamente pues en este caso falló la comunicación, falló el control de programación del terreno de juego, un terreno de juego que, aunque no hubiesen ganado, pero el hecho de perder por default en tu casa, pues eso implica la pésima organización, tanto de unos y desgraciadamente ya de los otros, ahora vamos a esperar que viajan la próxima semana. Viaja la próxima semana, yo creo que es un respiro para la directiva, incluso con el gasto que esto ocasiona, pero la verdad es que sí, es una lástima, es una lástima que no haya un apoyo o una reciprocidad en los intereses, porque, pues los que salen, como siempre, ¿no? Los que salen bailando, son los chavos ilusionados, que echan a perder un trabajo toda una semana, que ya en las siguientes semanas subsecuentes van a tener esa incertidumbre de que si van a jugar o no van a jugar o dónde van a jugar, y bueno, este, se tambalea el proyecto, pero la directiva envió un comunicado, algo que también habrá que reconocerse lo que otras directivas no lo hacían, o sea, como que decían, pues ni modo ya, enviar un comunicado que sigan en pie de lucha, que siguen con el mismo ímpetu, y esperemos que se solucionen rápido las cosas para este equipo, para que se arraiguen aguas calientes, y bueno, pues, ¿a qué opciones podrá encontrar el campus? La verdad es una pena, porque lo primero que tienes que hacer como organización es tener dónde jugar, yo que gano con tener 20 equipos y no tengo dónde jugar, creo que desde ahí ya empezamos mal, pero bueno, ya es tiempo pasado, ojalá se reactive todo esto, ¿en dónde van a jugar aquí en 15 días? Pues va a estar en chino, por lo visto, porque a lo mejor ya las, las, la comunicación con la Universidad de Cuauhtémoc ya no va a ser del mismo agrado, puesto que les fallaron, el Deportivo no creo que esté listo para en 15 días, Marisa tampoco. Hay que ser muy claro, ¿no? O sea, el Deportivo Ferrocarril no pueden jugar con él porque, pues, lo están rehabilitando, ese campo estaba lastimadísimo, lastimadísimo, o sea, también no van, este, ahí es un poco entendible de las autoridades, el que Dragones solicitaba el apoyo, de hecho, está citada la gente de los Dragones, para que vengan a platicar de su problemática, este, para, para, para exponerlo, y para ver si hay alguien, este, que tenga un campo con todos los requerimientos que se necesita la federación. No, estoy en chino, estoy en chino. Y bueno, y también habrá que decirlo que la federación, este, los va a multar económicamente, y ya hay que apoquinar. Y hay que respetar el hecho de que la, no es culpable la Asociación de Aguascalienteses de Atletismo, puesto que el Estadio Olímpico es justamente para atletismo, y si los que vamos regularmente a ese campo es justamente para eso. Hay muchos hoyos, lanzamiento de bala, de jabalina, de disco, o sea, está condicionado y creado para atletismo, que por X intereses antes se prestaba para jugar a los rayitos de Necaxa. ¿Cuántos años tiene ya sin prestarse para este tipo de... No, bendito Dios, ya mucho, ¿no? Desde que llegó en Necaxa fue lo primero que le prestaron. Exacto. El Estadio Olímpico. Sí, porque... No era para esto. Tomaron el municipal para hacer victoria, y bueno, incluso al menos un llamado, o sea, ¿qué pasará que jueguen el victoria a estos muchachos? Bueno, obviamente el celo profesional, ¿no? Porque tú, como Necaxa, tienes un equipo en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta y en séptima, y pues no le vas a dar de comer al enemigo, ¿no? Y Máximo, que estamos hablando que es 100% Aguascalienteses, equipo de dragones. Ahora, está la unidad de pabellón, está Rincón de Romos, no sé por qué no se auxiliaron ahí. O ahí un poperazo, ¿no? Por lo menos. Perdido. Sí, sí, sí. Jesús María, no sé, debe de tener algún campo... No, yo creo que el mejor campeonato sea de allá por San Francisco de los Romos, tiene un campo bastante, tiene tribuna, está aquí a 15 minutos. 15 minutos. Pero volvemos a lo mismo, mientras tú no planifiques tu torneo, mientras no tengas subsedes o sede, pues, es hacerle al tonto, y es lo que está pasando, desgraciadamente, por mucho ánimo, mucha juventud y mucha entrega, pues, los reglamentos, es el reglamento, y qué tristeza por estos jóvenes, Rodríguez, que, pues, les está faltando lo más importante, casa. Así es, y bueno, cambiando un poquito de información, esperemos que se solucione las cosas para los reptiles hidrocálidos. Los rieleros de Aguascalientes, señor. Con novedades. Los rieleros de Aguascalientes. Don Armando Medina. Un gran saludo para el presidente de la máquina rielera. Este, el lunes, el lunes tendremos noticias del equipo del riel muy importantes. Estén muy al pendiente de Ultradeportes, porque palabras textuales del presidente del riel, se vienen cosas muy interesantes, en donde el equipo será altamente competitivo. Es muy puntual, diciendo y subrayando que no quiere vender humo, no quiere vender espejitos, porque es una realidad, y bueno, con toda la parafernalia que tiene detrás, con gente de Pepe Maiz y Roberto Magdaleno, y toda esta gente que sabe, bueno, pero de ida y vuelta, y de pasada, y de arriba para abajo del béisbol mexicano, yo creo que vienen muy buenas noticias, y esto es una gran, gran noticia para todos los amantes del Rey de los Deportes. Bueno, primero hay que escuchar y hay que saber qué tipo de noticia va a dar el buen Armando Medina, el hijo de don Raúl Medina Reyes, aquel campeón con los rieleros. Hombre, legendario. Y yo creo que si el señor José Maiz y obviamente Roberto, que son parte importante de esta organización de los sultanes de Monterrey, pues quién mejor, yo todavía lo comentaba en esa rueda de prensa cuando el señor gobernador oficializó ya la entrada aquí de los rieleros, creo que quién mejor que Armando Medina, puesto que es un jovencito, que justamente en edad de atiro casi puberto, yo lo recuerdo muy bien porque yo formaba parte en aquella época de aquellos rieleros, ahí como auxiliar cuando estaba yo estudiando la carrera, y era un joven, no sé, 16, 17 años, pero ya muy metido, muy metido en el aspecto profesional de rieleros de Aguascalientes, apoyando a su señor padre, el cual ahorita yo creo que anda fluctuando desde cerca de los 90 años. Pero una lucidez impresionante de don Raúl Medina Reyes, de su señor esposa, y bueno, le vamos a esperar el lunes a ver qué novedades nos tiene el buen Armando Medina, estamos seguros que va a ser buena, es un hombre muy honesto, es un hombre muy recto, y estamos seguros, como bien comentas, no va a vender humo ni espejitos como vendían en pasados sexenios. Los Mansur, los Mansur. Sí, pero lo malo es que, aunque sean los Mansur, ¿quién los trajo por eso? Pero pues a lo mejor venían también con... ¿Con qué? Pues con esa idea, ¿no? Pero bueno. Está Vecchio del básquetbol que iba a resucitar, iba a revertir. Bueno, como lo dijo usted, gracias a Dios, ya es tiempo pasado, estamos a la espera de un gran momento, y hasta Dios le dio. Es que me da mucha pena hablar de esas cosas. Nos tenemos que ir al corte. Antes que nada, Armando, estamos seguros que el lunes vas a dar unas estupendas noticias para los realeros, porque ya la gente, la gente ya va a preguntar al estadio. Va a preguntar cuándo ya está la venta de los boletos. El uniforme, todo. Nos vamos a un corte y regresamos.